Se inicia marzo en el hipódromo Chile y con ello la lucha generacional clásica reservada a las doceñeras más aventajadas del reducto almeño y las cuales van a enfrentar un tradicional desafío pactado sobre 1200 metros y que a la vencedora la instalará como primera líder de esta naciente lucha selectiva en la arena palmeña. Será un desafío de grupo 3 que muestra a muy buenas hembras con todo el grado de proyección que se busca precisamente acá. Es el premio selección de Botrancas, 1 Macas Forever, Angelo Rivera, 2 Ragazza Tiparma, Jorge Alejandro González, 3 Estática Dinámica, Jorge Zúñiga, 4 Migrana Alegría, José Rodríguez, 5 Mujeres Belta con Rodrigo Lizama, 6 Remembranzas en dupla con Diego Carvacho y la número 7 Dominga Bien Feliz con Joaquín Herrera. Y Remembranzas aparece como firme candidata a la victoria considerando el buen debut que cumplió la hija de Bad Daddy promediando el mes de enero. En aquella ocasión largó desmejorada viniendo de menos a más para luego en tierra derecha sortear grandes contratiempos y quedarse fácilmente con la victoria con 4 cuerpos 1 cuarto de ventaja, respondiendo al porqué de buenos aprontes considerando que en la previa de su estreno había pasado los 1200 metros con excepcional marca de 1-14 y tracción, lo que seguramente fue factor para considerarla. Ragazza Tiparma aparece como otra de las firmes candidatas a ganar este importante grupo 3, avalada a la hija de Strongman Date por una campaña que ha sido corta pero muy efectiva, debutando el 12 de enero perdiendo estrechamente por nariz en 1200 metros para posteriormente, casi un mes más tarde, intentar la misma distancia, venir de muy atrás y hacer gala de una violenta atropellada que prácticamente en la meta le permitió establecer cabeza de ventaja para de esa manera meterse en la líder selectivo femenino. Y una que cumplirá con su regreso será Dominga Bien Feliz, una de las primeras ganadoras del proceso al haber ganado el 15 de diciembre en distancia de 1000 metros, tomando la punta de inmediato y manteniéndose en vanguardia hasta cruzar primera por el disco con dos cuerpos de ventaja. De esta manera, la hermana materna del consagrado Feliz de Vivir irá en busca del primer clásico de su campaña, reapareciendo después de casi tres meses y aumentando de 1000 a 1200 metros. Será el clásico Selección de Potrancas Grupo 3, la prueba más importante en el comienzo del mes de marzo en la arena del Hipódromo Chile, con un buen conjunto de hembras de dos años que buscará instalarse como primera líder de esta naciente lucha internacional y con ello proyectar su campaña para este primer semestre que cada tres semanas más menos irá presentando clásicos para estas potrancas que ciertamente se han visto bastante bien en la arena del Hipódromo Chile, escenario donde comenzará este sábado la lucha clásica del 2019.